Sin duda, próximos justamente a un 9 de julio, un momento tan importante para el país, tan significativo, un momento previo también a unas instancias electorales a nivel nacional que nos llevan a reflexionar de lo que significa independencia, de lo que uno pretende cuando habla de soberanía. Vivir estos momentos y que sean los momentos de reflexión son importantes. Yo el otro día charlando decía, bueno, qué lamentable que uno tenga que pasar un 9 de julio sin actividad, por ejemplo, de actividad académica o de actividad de presencia de los estudiantes primarios, secundarios, porque tiene que ver con estar en ese momento, revivirlos, participar de distintas actividades. Creo que este va a ser un 9 de julio pobre, así lo veo yo, con escasa participación de la ciudadanía, y es que esa participación de nuestra juventud, que fundamentalmente tiene que ver con la juventud que está en un momento de formación, primarios, secundarios, los universitarios. Entonces, esto también preocupa. Algo muy importante, con mucho orgullo, es usar la bandera en el pabellón nacional en un día tan especial como el 9 de julio. Y vos como estudiante, ¿cuál es tu opinión acerca de la independencia hoy en nuestro país? Que es algo muy importante, estar independizados y tener una soberanía nacional es para un país muy importante. ¡Gracias!